¡Así! La Váritas arriba, ¡venga la Váritas arriba! ¡Ven, ¡Avrritas arriba! Queda tu corazón, en la amor que va a amar y ser Dígate tu corazón, en la luz de la vida No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Esa noche, vengo a la casa sola, y quiero jugar contigo al pata y al rama. Yo sé que tú quieres que yo te agarre, y te boca con la pared, la pared, yo sé que tú quieres que yo te agarre, y te boca con la pared, la pared. Ahora sí, todos mis coches preparados, entonces, suena mi coca, suena el sabor, y suena, así. Ablocación. Y nos vamos arriba, y nos vamos arriba, y nos vamos arriba, y nos vamos arriba. ¡Soloso! Por mi color, por mi culpa el final es tu amor ¿Y cómo duele, cómo duele, cómo duele el final es tu amor? ¿Y cómo duele el final es tu amor? ¿Y cómo duele, el final es tu amor? ¿Y cómo duele el final es tu amor? ¡Suscríbete al canal!